Alpha asegurado, aseguren el objetivo, hemos perdido Charlie, lo vamos a ver. Bravo asegurado, paquete de ayuda hostil encima, UAV aliado en camino, UAV de respuesta enemigo, radar desactivado. Perdemos Alpha, se acerca un UAV de respuesta aliado, el enemigo tiene A, tomamos C, Charlie controlado. Tirador aislado. Batería batida. UAV listo para despliegue. UAV aliado en camino. El enemigo muerto en camino. Los sensores están captando el objetivo. Perdemos Charlie. Remisión a medio camino del UAV completada. Ubicaciones aseguradas, mantengan su posición actual. Hemos perdido el objetivo. Vamos a agarrar un Eh-Mono. Gracias por todo, UAV de los pasos. De destruir cosas. Tomamos C. Talón listo para despliegue. Talón encima. ATR aliado en camino. Ubicaciones aseguradas, mantengan la posición. UAV aliado en camino. El transporte de UAV en camino. HATR listo para misión. Perdemos A Se acerca un UAV de respuesta aliado El enemigo ha tomado A Fightbrake aniquilado Perdemos C Hemos perdido chat Tomamos Alfa A controlar Atención, se aproxima un UAV hostil Paquete de ayuda en camino Serap muerta en combate Dalon sin energía, regresamos Amenaza eliminada Perímetro establecido a 10.000 pies La ronda casi ha terminado Sigan así Revisión a medio camino del UAV completada UAV abandona la zona Tomamos Charlie Ubicaciones aseguradas Mantengan su posición actual Bien hecho, CDP Háganlo de nuevo y nos vamos a casa Localicen al enemigo y destruyanlo Tomamos A A asegurado TACOM solicito conexión con HATR El enemigo ha tomado Charlie Objetivo Tomamos Bravo Bravo controlado Bravo detrás Los protegeremos Perdemos Perdemos Alfa Hemos perdido Alfa Tomamos T HATR listo para misión UAV destrozado Tomamos A TACOM solicito conexión con HATR Tomamos TACOM solicito conexión con HATR Tomamos TACOM solicito conexión con HATR Tomamos TACOM solicito conexión con HATR UAV en camino UAV a la espera Se acerca un UAV de respuesta TACOM envíenme apoyo de UAV UAV en camino Perímetro establecido a 10.000 pies Perdemos T Inclamación intermedia finalizada Talón abandonando zona de combate El enemigo ha tomado Charlie UAV en camino Solicitud prioritaria recibida Desviando UAB Tomamos Charlie Talón listo para despliegue TACOM solicito conexión con HATR TACOM solicito conexión con HATR Despliegue TACOM solicito conexión con HATR TACOM solicito conexión con HATR Desplegado Objetivo abatido Talon aliado en su zona UAV en carriper abatido Amenaza eliminada Perdemos, Charlie El enemigo tiene sed HATR desplegado Enemigo aventado Se acerca un UAV de respuesta UAV en carriper abatido HATR desplegado UAV en camino Contacto Espector muerto en combate Amenaza neutralizada Tomamos, Charlie UAV en camino Lanza mellada C controlado UAV aliado en camino Perdemos, Charlie Guerrero muerto en combate El enemigo ha tomado UAV de respuesta aliado El enemigo ha tomado Transporte de RAPS aliado En camino La ronda casi ha terminado La ronda casi ha terminado UAV en camino UAV aliado en camino HATR aliado en camino Se acerca un UAV de respuesta aliado Outrider muerto en camino UAV aliado en camino Se acerca un UAV de respuesta aliado Tomamos, Alpha Tomamos, Charlie Asesinos de arma controlado UAV aliado en camino UAV hostil Tomamos, Charlie епul tanto C C C C C C Gracias por ver el video.